Buenas a todos muchachadas, estamos en un nuevo vídeo de Trauma Center New Blood Estamos en el capítulo 1-4, Hechizo de Sanación Y vamos a ello, como veis solo se puede elegir a este doctor esta vez Y a saber por qué será Espero que no me hagan dibujar estrellitas de mierda en este juego también, por favor Elena tiene una necrosis pancreática Creo que es que no me hagan dibujar estrellitas de mierda en el capítulo 2 Si no me hagan dibujar estrellitas de mierda en el capítulo 2 Creo que no me hagan dibujar estrellitas de mierda en el capítulo 2 Pero ¿por qué necesitas otra operación? Ya, es diseñado para durar durante 20 años Antibody se hagan denunciado, medicación no está funcionando Para compensar el pump de imunidad de supresión Y tú esperabas que alguien en un hospital remoto como este Quisiera preguntar al Dr. Vaughn para realizar la operación Me siento desculpe, no te contécte antes Oh, no necesito te disculpar Placer la unión de pump de imunidad de no es fácil Y tamperar con la unión de implante puede causar estrés y trigger Y un doctor inexperienced no habría intentado Pero yo soy un doctor super guay Agua, aguas, eh Joder, entonces esto empieza siendo chunga desde el principio del juego, ¿eh? Y decían que era más fácil que hacer con opinion ¡No! Oh, ¿estás volviendo a... Oh, hola Elena, sí, estoy Sí Estaba esperando encontrar un... Lo sé Bueno, por cierto Quiero decir Esto debe haber sido difícil No solo estabas joven, pero... Bueno, estaba trabajando hacia algo que realmente quería Estaba abandonada Así que... Y en el proceso... Pero tú incluso recibiste tu licencia de medicina internacional ¿Verdad? Estaba agradecida por estar vivo Las personas son capaces de tanto tiempo cuando... Estas realmente maduras por tu edad Creo que tienes una gran carrera Gracias No puedo esperar para volver a tratarse pacientes ¡Vale! La aurora aurora... Está allá arriba Sí 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 Estrellas no Estrellas no Estrellas no, por Dios Estrellas no Me da que se que voy a tener que dibujar unas putas Estrellas Estoy tratando de distruirte. Profesor Wilkins. Yo esperaba que esto sería un buen... Sería bien si pudiera terminar el médico. Lo veo que aún estás dabando en... Bueno, eso es bueno. Porque es precisamente eso. Mira, voy a hacer la cirugía en el... Pero no te esperas que me ret... Parece que había sido una... Ella no es la razón por la que me contactaste, Mark. ¿Qué estás tratando de decir? Stigma... Has despertado. ¿Qué? ¿No te dijeron que era demasiado peligros para lidar con? Entonces, no piensas que compartas en cualquier respuesta. Es demasiado tarde para limpiar. See, no hay razón para dejar los... En cierto, tengo algunas pacientes a lo que me refiero. Bueno, entonces, vamos continuar. ¿Qué está el Stigma? Profesor Wilkins tiene Stigma. ¿Qué está el Stigma? Eso, todo el plan del virus. Soy un gran problema. No te preocupes, Elena. No te preocupes... Ahora, sobre estos microchips, ¿verdad? Bueno, se han ido a la dificultad de incluir las instrucciones, así que voy a indicar cuando deberías... Por supuesto, sus direcciones son perfectamente claras. La operación es seguro de ser un suceso, ¿verdad? Bien, Elena, voy a... Ok, voy a intentar... Ok, voy a intentar... Oh, pechote. Mira que me ha cuatro chips. Ahora, vamos a ver esto otra vez. El objetivo de esta operación es que... dependiendo de la condición del pump, hay un riesgo de riesgo que se pueda hemorrar. Follow my lead, and keep in mind that we may need... Alright, let's make this an oper... The control chips are ready, doctor. Ok, keep them on hand so they'll be re... Ok, let's begin. Vamos! ¡Qué doctor! We will now begin, Ms. Salazar. The implant is in the pancreas. Please perform a laparotomy. I have a peep. This must be the... Let's use antibiotic gel to stop the hemorrhaging. The wounds have been treated, but it's only a matter of... We're going to have to replace the implant's control... First, we'll have to disable the current chips. Use the laser to disable the chips. The control chip has been disabled. Use a scalpel to cut it out. Be careful when the control chip has been disconnected. Please remember... Now insert the new control chip into where the old one used to. The exchange is complete. We'll repeat this procedure with the rest of the control chips. I don't know. Okay, 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 hey, hey, hey! Hey, 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 hey! ¡Hau, hau, hau, hau! ¡Hau, hau, hau, hau! ¡Hau, hau, 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 hau! El tercer chip ha sido intercambiado. ¿Qué? ¿Qué me está contando? ¿Huh? Usa la drain para aclarar el agua antes de continuar con el intercambiado. ¡Incantible! Otro, otro, pero algo no es correcto. ¿Por qué no la hemorrhagia stopper? Tengo un mal sentimiento de algo, pero supongo que no he quedado centrado. Como las estrellas me han enseñado. Vamos a terminar con esto. Ok, tengo un poco tiempo hasta que la hemorrhagia se pueda. Tengo que continuar la operación mientras puedo. Tengo que seguir la operación mientras puedo. Tengo que ir a la estrella. Tengo que ir a la estrella. Creo que lo que hice. Es mayo. ¿Qué termina? ¿Qué termina? ¿En qué? ¿Qué? ¿Qué hay de que hacer es cocer? ¿Esto es mi pu-? A ver, me hace una B, ¿no? Primo. A ver, eso está mejor ya. Una B ¡bien! No, 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 no para refinar las técnicas, para aprender, pero si ya has dejado eso, pues no hay razón. ¿Quién eres tú para mí? Estás jugando por aquí todo el día como un misterio. Lo siento, no, no me han salido. No soy muy bueno en dejarlo. Todo lo que puedo decir es que intentes más. Lo siento también. No debería haber disparado. Creo que cuando se trata de la comunicación interpersonales, bueno, quizás si te has dejado mucho, te vas a visitar en tu sueño. En el siguiente habrá un tutorial. Así que a ver qué pasará para que tenga que haber un tutorial. ¡Hasta ahora!